al punto 3 del orden del día, moción sobre elaboración de instrucciones para elaborar cláusulas sociales en la contratación pública. Ha sido formulada por don Antonio Guillamón Insa, del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Guillamón Insa. Señora presidenta, señorías, en nuestro país y en la región de Murcia se identifican un conjunto de problemas que afectan a una gran cantidad de colectivos que requieren políticas por parte de los poderes públicos para compensar las desigualdades producidas en nuestra sociedad. La contratación pública ofrece una oportunidad para que los poderes públicos extiendan las políticas de acción a favor de la consecución de objetivos sociales y también medioambientales en consonancia con una buena gestión de los fondos públicos. Y esto aplicado a nuestra región hace que la contratación pública constituya una poderosa herramienta, herramienta mediante la cual se pueda intervenir en la vida económica, social y política de nuestra comunidad autónoma. La misma Unión Europea fomenta la incorporación de criterios sociales y medioambientales en la contratación pública desde el punto de vista de que en ningún caso limitan la libre competencia. Fue la comunicación interpretativa de la comisión de 15 de octubre de 2001 la que indicó las posibilidades de incorporar aspectos sociales y medioambientales en la contratación pública con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible, concepto que combina, como ustedes conocen perfectamente, el crecimiento económico, el progreso social y el respeto al medioambiente. Posteriormente, la Directiva 2004-18 del Parlamento Europeo y del Consejo dio un impulso definitivo a la posibilidad de que el sector público pueda incorporar criterios orientados a superar las necesidades de ciertos colectivos de la sociedad, especialmente más desfavorecidos, y que fue completada posteriormente con la actual Directiva 2014-24. En nuestro país también la Ley 30-2007 de Contratos del Sector Público prevé en su exposición de motivos lo que era una de las principales novedades entonces, la introducción de consideraciones de tipo social y medioambiental en la contratación pública. Estos criterios pueden ser aplicados en las distintas fases del contrato, es decir, en la fase de preparación, en la adjudicación y en la ejecución de ese contrato. En la fase de preparación, como saben perfectamente, se define el contrato y eso permite la introducción de criterios de valoración y condiciones de ejecución de carácter social y medioambiental. Es en la fase de adjudicación donde tiene sentido el artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público que establece que, para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente ventajosa, deberá atenderse, además de la calidad o al precio, a las características medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades definidas en las especificaciones del contrato propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas. Pero, señorías, es en la fase de ejecución donde mejor pueden encajar las cláusulas sociales y medioambientales. Esto sí se define naturalmente de forma adecuada el objeto del contrato. Miren, el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público dice textualmente «Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, en especial referidas a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro o garantizar el respeto a los derechos laborales básicos mediante la exigencia del cumplimiento de las convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo». Señoras y señores diputados, son ya bastantes las Administraciones públicas que han realizado actuaciones de contratación responsable con exitosos resultados. Y esto nos debe servir de estímulo para seguir este camino e incluir a la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el ámbito de las buenas prácticas socialmente responsables. El Grupo Parlamentario Socialista propone al Consejo de Gobierno la elaboración de una instrucción que haga posible el desarrollo de estas actuaciones en la contratación pública. Y proponemos que estas cláusulas contemplen aspectos que paso a enumerar, como la creación de empleo para personas discapacitadas con dificultades de acceso al mercado laboral, premiando a aquellos licitadores que se comprometan a emplear para la ejecución del contrato a un mayor número de personas discapacitadas. El fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, integrando la perspectiva de género a la oferta presentada, valorando positivamente al licitador que se comprometa a contratar para la ejecución del contrato a un mayor número de mujeres, procurando que el porcentaje sobre el total de la plantilla se ajuste a un determinado criterio. Proponemos la integración de la calidad en el empleo, de modo que el licitador se comprometa a aplicar al personal que ejecutará el contrato condiciones laborales y salariales que mejoren lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores o en el convenio colectivo del sector, así como las acciones de educación, formación e información para la plantilla que ejecutará el contrato. El compromiso del licitador por integrar la plantilla con un mayor número de personas con contratos indefinidos o la mejora de las condiciones de conciliación de la vida personal y familiar. La integración universal y diseño para todas las personas, con el compromiso de ejecutar el contrato conforme a la normativa de igualdad de oportunidades, de no discriminación y de accesibilidad universal a las personas con discapacidad. La incorporación de la responsabilidad social de las empresas en la propuesta presentada, comprometiéndose a ejecutar el contrato bajo estándares certificados de responsabilidad social empresarial, como la subcontratación de entidades sociales en un porcentaje del presupuesto o el retorno social del contrato, asumiendo el compromiso de destinar un porcentaje del importe de adjudicación a financiar proyectos de interés social y solidario relacionados con el objeto del contrato. Proponemos, señorías, la integración del comercio justo como sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. También, la calidad social de la propuesta, de modo que el licitador se comprometa a la participación de los agentes implicados en el diseño, mejora, ejecución y evaluación del contrato, buscando la coordinación y la complementariedad con entidades del tercer sector en su ejecución y en el retorno social. El respeto al medioambiente, considerando el valor ambiental de los productos y servicios que se necesiten contratar, optando por aquellos que tengan características medioambientales positivas. Proponemos, finalmente, señorías, la integración de la promoción del empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, incorporando criterios de valoración relacionados con el porcentaje de personas con dicho perfil que la empresa licitadora se compromete a emplear en la ejecución del contrato. A los efectos de la aplicación de este último criterio, proponemos que tengan la consideración de personas con dificultad de acceso al mercado laboral, las pertenecientes a los colectivos formados por jóvenes con baja cualificación y sin experiencia laboral, desempleados de larga duración, desempleados mayores de 45 años, desempleados procedentes de familias con todos sus integrantes en paro y también población inmigrante y minorías étnicas, sin perjuicio de otros colectivos, que pueda definir a estos efectos la dirección general o el órgano competente en esta materia. Y algo importante, señorías, la empresa licitante deberá comprometerse a no sustituir a ningún trabajador de su plantilla por trabajadores pertenecientes a estos colectivos para asegurarse la concesión del contrato. Por otra parte, consideramos muy importante la promoción de los contratos reservados, que supusieron también una gran novedad, entonces, en la legislación de contratos públicos y que facultan a cualquier Administración pública para reservar un contrato a la participación en procedimientos de contratación de centros especiales de empleo y de empresas de inserción reguladas en la Ley 44 barra 2007. Pero, junto a todo esto, es fundamental establecer un plan de seguimiento y de evaluación en el conjunto de la Administración, de la aplicación y el cumplimiento de la instrucción que se propone en los aspectos relacionados con su ámbito competencial. Señorías, se trata, a nuestro juicio, de un salto de calidad muy relevante en la extensión de la aplicación de las políticas públicas. Le toca al sector público de la comunidad autónoma de la región de Murcia comprometerse con este avance tan significativo. Les emplazo a ustedes a tomar en consideración esta propuesta, confiando que, tras el debate, apoyen ustedes esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillemón. Turno para la presentación de la enmienda parcial 8019, formulada por el Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Sánchez López. Gracias. Gracias. Señor Sánchez López. Gracias. 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 Con esta modificación, con esta enmienda de adición, creemos que esta moción cumple con los criterios de eficiencia económica, calidad en las prestaciones y con el principio de solidaridad o apoyo a los sectores más desfavorecidos y con el respeto al medio ambiente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. Turno para la presentación de la enmienda parcial 8028, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días, señora presidenta, señorías. Gracias. Me gustaría empezar mi intervención destacando lo que, a nuestro parecer, resulta más importante de la importante moción que nos trae esta mañana el Grupo Parlamentario Socialista. Y es que, justamente, lo interesante de la propuesta de las cláusulas sociales en la contratación pública es la forma en la que esta herramienta, este instrumento, cambia la concepción de la contratación pública. Es decir, las cláusulas sociales, y a mi modo de ver esto es lo relevante de esta propuesta, modifican sustancialmente lo que, hasta ahora, hemos venido considerando y operando con la contratación pública. Porque, en definitiva, de lo que se trata es de que la contratación pública no sea entendida solamente o exclusivamente como un fin en sí mismo, sino que, además de lo que se trata con las cláusulas sociales, es de introducir criterios sociales, criterios que tengan que ver con la cohesión social, la redistribución de la riqueza, la igualdad, la justicia, la sostenibilidad medioambiental. Hablamos, por tanto, e insisto en la importancia de esto, que se trata de poner la contratación pública al servicio de la sociedad, apostando por convertir una contratación que, hasta ahora, se había pensado exclusivamente en términos económicos y administrativos, en una contratación pública socialmente responsable. Y tenemos definiciones ya de lo que significa contratación socialmente responsable. Y, justamente, nos la da, desde el 2011, la propia Comisión Europea, en donde dice que las operaciones de contratación tienen que tener en cuenta aspectos sociales, tales como oportunidades como oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento con los derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, diseño de accesibilidad para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la propia Comisión Europea, introduce esta nueva perspectiva y la concreta a la hora de entender la contratación pública a través de cláusulas sociales que tengan en cuenta estos aspectos. Tampoco caben ya excusas y discusiones sobre la legalidad y la pertinencia de las cláusulas sociales. Ya hay una directiva comunitaria de contratación pública, la número 24 del 2014, en donde se dice que las cláusulas sociales en la contratación pública deben desempeñar un papel clave en la estrategia europea del 2020, a la hora de reorientar el crecimiento de forma inteligente, sostenible, integrador. Se afirma por parte de esta directiva que las cláusulas sociales introducen un uso más eficiente de los fondos públicos, para que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo, dice la directiva, de objetivos sociales comunes. También se acabaron las discusiones sobre la legalidad de las cláusulas sociales en nombre de la libre competencia y el libre mercado contra aquellas administraciones que quieren dotar de una dimensión social a sus contratos públicos. La propia directiva que acabo de citar, zanja definitivamente esas polémicas. A propósito, una de estas últimas polémicas la hemos visto en Madrid a principios de este año. El Ayuntamiento de Manuela Carmena, en un decreto de cláusulas sociales que ha sido calificado por todo el mundo como pionero e innovador, lo aprobó el 19 de enero del presente, unas cláusulas sociales para la contratación pública, que según este decreto lo que buscan es adjudicar contratos premiando a aquellas empresas que adopten políticas de igualdad, de estabilidad en el empleo, de mejoras salariales, de mejoras en la prevención de riesgos laborales, de mejoras en la formación continua a sus trabajadores, o que faciliten la conciliación con la vida personal, de tal forma que el grupo que presentó esta iniciativa, ahora Madrid, en el Ayuntamiento, lo que venía a plantear es que el objetivo es que el criterio económico deje de ser decisivo. El decreto fue recurrido en nombre de la libre competencia, Pero, finalmente, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid sentenció que las cláusulas sociales que el Ayuntamiento de Madrid exige a las empresas que quieren optar a contratos públicos no vulneran la ley ni obligan a las empresas a cambiar sus condiciones de trabajo. Así, este tribunal avala que el Ayuntamiento de Madrid premie en las licitaciones a aquellas empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados. Una sentencia histórica, bien por Manuela Carmena, para un decreto de cláusulas sociales en la contratación pública, que es toda una conquista social. Por tanto, ni que decir tiene que vamos a apoyar esta moción a la que hemos presentado varias enmiendas parciales. La primera enmienda, que se refiere al punto 1, es una enmienda de adición para dotar de una mayor concreción lo que se pide en ese punto 1. Por favor, señor Pedreño, vaya terminando. La enmienda al punto 2 de la moción tiene que ver con la introducción del criterio de la participación de los agentes sociales en la fase de elaboración del borrador de la instrucción. Y, finalmente, la enmienda al punto 3 tiene que ver con la creación de un observatorio, una comisión de seguimiento para realizar el seguimiento de la contratación, que sea un grupo de trabajo estable, de carácter consultivo, formado por grupos políticos, técnicos responsables de los servicios, agentes sociales, etc. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Pedreño. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Molina López. Señora presidenta, señores diputados, la Constitución española, en su artículo 40, establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para el progreso social y económico y para una distribución de la renta personal más equitativa. De manera especial, realizarán una política orientada al pleno empleo. De este modo, se puede afirmar que los principios rectores de la política social y económica obligan a integrar la contratación administrativa en el conjunto de actuaciones de los poderes públicos. Hasta ahora, la contratación únicamente se ha considerado en relación con el objeto del contrato, obviándose otros intereses públicos que transcienden a este. En ese sentido, la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública corresponde a unas medidas relativas a la responsabilidad social. La contratación pública, como se ha comentado aquí, es una herramienta que puede usarse para desarrollar políticas públicas, entre las que destacan las de tipo social, para luchar contra la exclusión social. La aplicación de esas cláusulas entendemos que es compatible con la eficacia y la eficiencia, siempre sin infringir los principios generales aplicables a la actividad contractual de la Administración y, en especial, los de concurrencia, igualdad, no discriminación y las libertades de prestación de servicios y circulación de bienes. Se ha comentado aquí que, efectivamente, todo esto viene respaldado también y contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Directiva 2004-18 de la Comunidad Económica Europea, de 31 de marzo de 2004. Hay que considerar también la imposibilidad de aplicar idénticas cláusulas a todos los contratos, con independencia de su objeto, cuantía o procedimiento de adjudicación. Para ello, es necesario que se planteen principios generales, dentro de los cuales aplicar las cláusulas y, según el caso concreto, seleccionar la temática social, los porcentajes o aplicar ponderaciones, según el caso concreto, o excepcionar la aplicación del clausulado social cuando resulte debidamente motivado. Aquí se ha comentado por parte de otros grupos el reconocimiento tanto que ya existe de los contratos reservados, en los que se puede reservar la participación en la adjudicación de determinados contratos para ser adjudicados a entidades en el marco del Programa de Empleo Protegido. Y también se puede restringir la participación en la adjudicación de contratos a centros especiales de empleo, a empresas de inserción sociolaboral, a entidades sin ánimo de lucro o a centros ocupacionales. Esa diversidad de criterios e introducción de cláusulas también se pueden contemplar en la solvencia técnica hecha con requisitos sociales, que también viene regulada en la Ley 30.007 de Contratos del Sector Público, en sus artículos 63 o 68, como requisitos previos y necesarios para licitar, acreditando fehacientemente tanto la experiencia, el personal como los medios técnicos. Y hay también criterios que se pueden introducir en la propia adjudicación. El órgano de contratación debería señalar en el objeto del contrato específicamente esos criterios sociales, bien tratarse de inserción laboral, de igualdad de oportunidades, por ejemplo, de calidad en el empleo o de su contratación con entidades no lucrativas. Desde luego, se trata fundamentalmente, entendemos y todos los grupos creo que estamos de acuerdo, en la creación de empleo para personas con discapacidad o que presentan dificultades en el mercado laboral. Entendemos que también los criterios pueden ser la subcontratación con entidades sociales, solidarias o sin ánimo de lucro, criterios que contemplen la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, de calidad en el empleo, de accesibilidad universal y de diseño para todas las personas, que contemplen también y valoren la responsabilidad social de las empresas licitadoras, que sean criterios como si realizan o dentro de sus relaciones laborales o de la propia empresa existe comercio justo, si hay calidad social, la dimensión comunitaria del propio proyecto, hay proyectos que pueden implicar a otros sectores de la sociedad y una transferencia de conocimiento o retorno social del contrato. Fundamentalmente, entendemos que los proyectos de inserción sociolaboral a muchos colectivos que están, pues bueno, en situaciones especiales, se deben de introducir, como se ha comentado aquí, en la contratación pública, teniendo en cuenta esas cláusulas sociales y medioambientales. Es verdad que hay que tener en cuenta diferentes aspectos, como pueden ser bien contratación de bienes o productos o servicios, la protección, como se ha dicho aquí, del medioambiente y luego, pues bueno, extender y ponernos de acuerdo en qué criterios se pueden utilizar. En ese sentido, pues, dadas las aportaciones de los distintos grupos, puesto que a la iniciativa presentada por el Partido Socialista, posteriormente se introdujo, se aportó por parte del Partido Ciudadanos un cuarto punto y por parte del Grupo Podemos, pues, posteriormente, unas matizaciones en los tres puntos que se planteaba, lo que desde el Grupo Popular se les propone a todos ustedes es que se refundan precisamente todas esas aportaciones, que la moción aparezca con los cuatro puntos, recogiendo también la aportación de Ciudadanos, y en las aportaciones de Podemos, que son prácticamente de algunos conceptos que son muy similares, pues, que también se recojan. Esa es la propuesta que desde el Partido Popular se hace y estamos todos de acuerdo y entendemos que se tiene que pasar a, bueno, pues, no solo que sea importante el propio objeto del contrato, sino los beneficios que se pueden sacar de ello. Porque entendemos que, además, como fuerza social, pues, bueno, una persona con una sola idea puede valer por cien con un solo interés. En ese sentido, pues, agradecer tanto las aportaciones que han hecho el proponente y los distintos grupos y a las que nos sumamos y que se tenga en cuenta, pues, bueno, esa propuesta de unirlo todo y para que salga un texto común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Molina. Turno para fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Guillamón Insa. Bien, lo primero que tengo que decir es que me alegro que el espíritu general de todos los grupos parlamentarios sea coincidente a favor de una medida como esta que, bajo el punto de vista del grupo socialista, es sumamente importante. Bien, decía el señor Sánchez, y comparto con él este criterio, que, efectivamente, la contratación, además de los criterios económicos y de la calidad de las prestaciones, deben contemplarse criterios de solidaridad en virtud de esa atención a la diversidad de la que ya hablaba. Y en eso estamos y esa es la dirección a la que nos dirigimos. Y, por supuesto, comparto también, como no puede ser de otra manera, que la protección medioambiental es responsabilidad de la Administración pública. En cuanto a la intervención del representante de Potemoc, señor Pedreño, pues, efectivamente, este modelo que proponemos es un modelo que cambia la concepción de la contratación pública, al menos tal y como estaba configurada en la actualidad. Creo que abre nuevas perspectivas y eso creo que es lo importante y lo interesante de esta iniciativa. Y acepto, desde luego, su visión sobre que la contratación pública no ha de ser entendida como una contratación sin más, una contratación en sí misma, sino que debe atender a la introducción de criterios solidarios que tanta falta hacen hoy en nuestra sociedad. Y comparto también cuando decía que había que poner en la contratación pública el servicio de la sociedad y el hecho de que las cláusulas sociales y medioambientales deben de marcar la Estrategia 2014-2020. Comparto al 100% todas estas apreciaciones. Y respecto a la representante del Partido Popular, señora Molina, pues, me alegro también de compartir el criterio de que la contratación pública puede utilizarse para extender la aplicación de las políticas públicas. Creo que ese es uno de los objetos fundamentales de esta iniciativa. Y también, efectivamente, el órgano de contratación deberá establecer un baremo objetivo donde se incluyan estas cláusulas que contemplen las diferentes cláusulas sociales y medioambientales. Bien, yo estoy convencido de que esta moción es una herramienta más, una herramienta más, contra los muchos problemas a los que nuestra sociedad debe enfrentarse cada día. Problemas que, bajo el punto de vista de los socialistas, son el resultado de los desequilibrios producidos en un modelo social como el nuestro, cuando no se corrigen las injusticias. Y es aquí donde el sector público puede ejercer un papel fundamental, un papel muy importante. Fundamentalmente, para prolongar los efectos de las políticas públicas que pretenden superar esos desequilibrios de los que estoy hablando, derivados de una desigualdad injusta. Creo que la contratación pública puede hacer un papel fundamental, haciendo que las empresas que trabajan para la Administración pública presten un servicio que, al tiempo que cumplen el objetivo del contrato, beneficien también a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Pero es muy importante que el plan de seguimiento y de evaluación al que hacía referencia mi primera intervención sobre el cumplimiento de la instrucción que aquí se propone, sea eficaz. De modo que, en ese sentido y con ese fin, pues tal vez sería necesario que cada ejercicio presupuestario, todas las consejerías remitiesen a la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública un informe detallado, exhaustivo, relativo a la aplicación y al cumplimiento de los criterios sociales y medioambientales en las diferentes fases de los procedimientos de contratación. Efectivamente, se han presentado dos enmiendas. Una enmienda por el Grupo Parlamentario Podemos, con varios puntos, y una enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos. La transacción que le plantea el Grupo Socialista es mantener los tres puntos originales. Hemos incorporado algunos conceptos en cada uno de esos puntos, derivados fundamentalmente de la moción, perdón, de las enmiendas del Grupo de Podemos. Y hemos añadido un cuarto punto para satisfacer la enmienda de Ciudadanos, que es coherente y que va en la justa correlación de lo que aquí se está demandando. De modo que, yo creo que, en definitiva, las enmiendas vienen a enriquecer el texto original y el Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que, si aprobamos esta moción, como parece ser a tenor de sus intervenciones, su repercusión será muy positiva para el conjunto de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillamón. A efecto de manifestar si aceptan o no la transacción propuesta, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Sí, aceptamos. ¿Podemos? Sí, aceptamos. Quisiera también decir que, para la mayor eficacia de esta moción, esperemos ser aprobada, el Gobierno regional debería hacer varias cosas más, entre ellas, aprobar, definitivamente sacar... Pero, señor Pedreño, tiene que manifestarse si acepta la transacción o no. Sí, la aceptamos, pero quisiera decir... No puede introducir debate. Tiene que decir si acepta la transacción o no. Bien, acepto la transacción. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Grupo Parlamentario Popular, ¿acepta la transacción o no? Acepta la transacción. Se acepta. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Votos a favor. Bien, la moción queda aprobada por unanimidad. Moción sobre apoyo.